Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a la broma macabra. Esta aventura, ya sabéis, escrita por Alex de la Iglesia, publicada por Edge para la quinta edición de Call of Cthulhu, La llamada de Chulo, ya sabéis que estamos aquí en nuestra versión de Aprende Inglés con la mazmorra de Pacheco. Estamos jugando en Roll20, algunos en inglés, otros en español, no lo sé. ¿Y quiénes son esos unos y otros? Pues el elenco, el elenco maravilloso, los protagonistas de esta historia, aunque alguno ha dicho que era un secundario. Estoy mirando a ti, Real Tony. Yo siempre soy un secundario en todo. Era un hombre que en su propia vida era un secundario. Y por supuesto, no puedo decir lo mismo de Chemi, que es nuestro actor principal, ahí le veis perfectamente maqueado, un caballero inglés. Hace calor. Ahora ya no tiene tanta gracia, ¿verdad? Y por último tenemos a Lucía. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien. Lo del traje de Chemi, bueno, si fue capaz de jugar al Twister en traje, ya, cualquier cosa. Chemi, jeba con traje siempre, ¿no? No se atreza. No vuelvo con traje. Lucía que, bueno, pues interpreta a Alex Coxen, esta magnífica astrónoma que estudia como los cambios de la luna, hace que se creen grietas. Yo me lo creo, ¿eh? Yo a mí me lo dice y yo me lo creo. ¿Verdad? ¿Verdad? Es muy convincente eso, ¿eh? Es porque es muy desconfiado, pero tiene una base científica. Ha gustado, ¿eh? Exactamente, me ha gustado. O sea, para unir cosas imposibles, me ha parecido que ha salido el paso. Como en este coño, ¿qué hago aquí? Claro, no, por eso digo, que va a aplicar. ¿Qué hace una astrónoma de Boston investigando que hay ratas en un hotel del Cairo? Pero la verdad es que me ha gustado. Ha salido muy bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué hace un sitio como tú una chica como este? Pues sí. Dale, justo. Un poco raro. Bueno, pues aquí estamos, niñas y niños. Lo último que habíamos visto es, bueno, pues un clásico de la broma macabra. Es, pasan cosas raras, los héroes, parece que van a mirar, pero se van y dejan que las cosas raras sigan su curso, ¿vale? Nosotros no estamos aquí. Son gente que viene aquí a investigar. A ver, nos han invitado a dos días. No llevamos ni uno. Tenemos que amortizarlo. O sea, vamos a ver este hotel de lujo, que no vamos a ir a la iglesia. Y que lo he comido todavía, ¿eh? Pues este hotel está esperando, porque esta pidió para vosotros y no habéis bajado. Está bien, me encantó cuando dijiste a la guardia, ¿puedo bajar a comer? Bueno, pues nada. Estaban por el pasillo. Una puerta se ha abierto detrás de ellos, pero nunca sabremos las cosas interesantísimas que tenía esa puerta, porque nuestros héroes han decidido que pasan. Bájanlas. Se ha vuelto a abrir. Se ha vuelto a abrir, sí. Pero tú no te enteras esa otra espalda. Ah, que ahora vas. Hombre, claro, no. Hombre, si se vuelve a abrir, yo, bueno, pues le voy. ¿Qué va, qué va, qué va? Yo le digo, vamos, vamos mejor a... Es que la puerta debe estar floja y se ha vuelto a abrir, sí. ¿Vas a volver de en serio? Sí. Mira, mira. Mira a Chris Sanger de este hombre. Yo le digo que no. Claro, si se vuelve a abrir y yo, pues ya sí. O sea, yo no quería investigar hasta no hacerlo con el señor este, que al final luego, pues no nos deja... Oye, si mueres y tal, luego no me eches a mí la culpa, ¿eh? Tú estás decidiendo que vas, ¿no? Has sobrevivido mucho para llegar al episodio 5 y la vas a fastidiar. Espérate. Para ver si vas, vas a tener que pasar una tirada a escuchar, porque estabais de espaldas. Tienes que haber oído la puerta, así que si tienes una tirada a escuchar y lo escuchas... Ah, vale, yo pensé que lo hemos visto. Vale. Al principio no estabais de espaldas. Bueno. Puedes volver a tirar si quieres, ya sabes pusear, pero diciendo que vas muy atento a todo, si quieres, tú verás, pero pasaría algo malo si fallas. Y no puedo hacer un... Un spot hidden, básicamente, porque al final estoy alerta de lo que puede pasar. ¿Ibais de espaldas por el pasillo? Sí, pero la puerta si se abre suena también. Que estamos escuchando. Un 20, por favor, que no es una puerta de ahora. Spot hidden y esto es listen, que es escuchar. Hay que tener en cuenta que nosotros sí que vamos por el pasillo, pero tenemos a los policías detrás que no van siguiendo los talones. Entonces no es tan raro que de repente hagamos así, pues sí vienen. Bueno, nos iban siguiendo, ¿no? No. No, no, no. Ah, vale. Vale. Venga, vale. Venga. Vais mirando para atrás. Bueno, pues venga, vale. Ves la puerta. No es falta que tienes bojillas. Si miráis para atrás, veis la puerta. Vale, vais mirando para atrás. Pues ves que se ha abierto la puerta otra vez. Cuatro y cuarto, exactamente. Y ya me quedo... Ya eso ya me empieza todavía más, a extrañar más. Y voy. Ahora sí me acerco. Y entro. Venga. Pues va a la puerta. Vuelvo. ¿Vosotros qué hacéis? Pues la tendremos que acompañar para morir todos de un golpe. ¿Entréis en la habitación? Yo me quedo en el marco de la puerta. Y sacas el arma. Vale. Bueno, pues la puerta, pues si te acuerdas, la habitación es lo que te he contado. Una habitación totalmente como si hubiera habido ahí un ataque, una matanza. O sea, hay manchas de sangre, hay manos, manchas de manos en las sábanas, en las cortinas ensangrentadas, todo tirado por el suelo. Una escena totalmente tirada por el suelo. Y, bueno, pues ¿qué haces? Noto como si hubiera escuchar. Entiendo que no se escucha nada, ¿no? No, no se escucha nada. Y si, como si hubiera alguien escondido en algún sitio, algo que me pueda llamar la atención. Sí. Vale, pues tira en descubrir, tira spot hidden. Vale. Éxito bueno. Perfecto. Pues vamos a decir que te tiras cinco minutos, ¿vale? Registrando. Y lo que puedes saber es que, bueno, pues aquí hubo, lo que parece es que era una pareja, ¿vale? La habitación está ocupada por dos personas, por cómo está deformado el colchón de plumas, en el interior del cajón de la mesita de noche. También puedes hallar algo que es un poco raro. Puedes hallar una fila perfecta de doce recortes de uñas de los pies, ordenados con esmero, formando un triángulo. Como Alex. Alex. Mira qué asco. Yo que soy experta en uñas de los pies. Alex, no, tío. Ayúdame a ver que por aquí no hay nadie. Creo que eso ya es un entorno seguro. A ver si tú encuentras algo que nos pueda ayudar. Ya sabes que tú has tenido más experiencias en lo paranormal que yo. Tú miras por ahí y cuando te giras para hablar con Alex también ves que tirado en el suelo hay un corta uñas ensangrentado, ¿vale, Benedict? Vale. Lo recojo y lo miro. Estaba como metido dentro de algo, debajo de algo y cuando lo ves es que está metido, introducido, brillaba, estaba introducido en un muslo de pollo. Un muslo de pollo. O sea, lo que hay es reciente, ¿no? La sangre es reciente. Sí. Voy a hacer una pregunta súper tonta. Es sangre color sangre, ¿verdad? Sí, es sangre color sangre. Vale, ya está. ¿Coges el muslo de pollo? Entiendo que la sangre es del pollo. No, el pollo es un pollo asado. Ah, un pollo asado. Ah, vale, vale. Un pollo asado. No, hay bichos por todos lados. No, un pollo asado metido. Hay una caja de cerillas. Están los restos de la cena. Hay una caja de cerillas de la marca de Matador. Al lado. Me cojo la caja de cerillas también. Mira, a ver si hay algo dentro. Está vacía. Abres la caja de cerillas. Hay pelos, pelos rizados. Parecería bello público. Deja de hablar a Lucía, que me parece que tengo algo interesante que decir. Bien. A ver. ¿Las huellas de las manos son tamaño mujer o tamaño hombre? Hay de los dos. O sea, parece que hay huellas de dos personas, de mujer y de hombre. Sí. Vale. Puede ser la habitación de los que se peleaban en el bar. Claro, es que eso estaba pensando. Bueno, también habrá más matrimonios y más parejas aquí, pero me refiero. En los armarios o cualquier cosa no hay nada más. O sea, no hay ningún tipo de documentación. Tira a descubrir, si quieres. Al principio, documentación y eso no ves. Yo mientras sigo mirando lo del pollo, ¿eh? ¿Por qué hay un eso en el pollo? No lo sabes. No ves nada, al principio. Porque esto es chulo. Abro el pollo. A ver si el pollo es el pollo. No hay más. Lo desmenuza. Es un pollo asado, pero no hay nada más. Justo la puerta parece... O sea, quiere decir, ¿se ha abierto sola o está bien? Está en buenas condiciones. Parece que parece como que lo típico que tiene el muelle mal o está mal, ¿sabes? Está forzada. Una puerta que se abra sola. No, no, no. Está abierta. No está forzada. Está abierta. Y eso, la típica puerta que cierras y se abre, ¿no? Yo qué sé. Que de manera normal no parecía mágico ni nada parecido. Voy al baño a ver también si hay algo. Pues tira, a descubrir. Tira Spot Hidden. Bueno, yo mientras buscáis, os digo, chicos, acabamos de librarnos por los pelos. Como nos descubran aquí, ahora mismo, y que no hemos dado la señal de alarma, bueno, de alarma. Yo creo que deberíamos ir a buscar al director del hotel y decirle, oye, esto se lo decimos a la policía, ¿qué hacemos con ello? Mira, mi idea era decirle eso, pero como se ha vuelto a abrir, igual hay alguien ahí que nos está... Yo lo que hago es decirle, les digo, os lo dije y me pongo a hablar en árabe todo rápido, malhumorado. Asco, Dios, asco, Dios, asco, Dios, asco, Dios, asco. Alex, si te parece bien y quieres, o a uno de los dos, ir a buscar al señor Belger y que venga a la habitación y se lo contamos. Venga, que tengo experiencia, otra carrerita. Como queráis. Y yo sigo mirando, sigo buscando. Sí, sí, yo creo que a uno de nosotros debería ir a buscar. ¿Te parece que ya has registrado todo, vale, Benedict? Has buscado por todos lados y ya no has encontrado nada más. Vale. Deja de... Por la ventana, hay una ventana, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tocar qué? Oh, alguien está tocando el micro, perdón. La ventana, hay una ventana y no se ve nada. Vale, y en el baño me ha dicho que no hay nada, ¿no? No has encontrado nada, ves, exactamente. Ah, has sacado un éxito, pero no, no parece que haya nada, no, perdona. Vale. Vale, bueno, pues... Y en el baño tampoco hay nada. ¿En el qué? Digo, la ventana, asomándose a la ventana no se ve nada. No, no, no se ve nada, no hay nada, ¿vale? Es una ventana que da al jardín... No, ya, o sea, es lo que os he contado. A ver, si alguien que no ha hecho un Spock Hidden quiere tirar, el que ya lo ha hecho no puede tirar. Pero el que no lo ha hecho, si quiere tirar, pues lo puede hacer y ya está. Yo no lo he hecho. Pues si quieres tirar, el que no lo ha hecho puede tirar. Los que ya han tirado, pues no han encontrado nada más. Así que como veo que seguís investigando, pues tirad, si queréis, y ya está. Porque en principio, por más que miráis, habéis visto esto, es bastante raro, evidentemente es bastante extraño. Pero no encontráis nada más. Por lo menos está el triángulo de uñas y ya está, y no hay nada más. Me gasto cinco de... Cinco de no sé qué, de suerte para... Tú verás, pero antes has sacado un éxito, Benedict, y no he encontrado nada más. Y un éxito bueno, nada más, ¿eh? Pues nada, si es que he tirado casi por ti. Nada, yo voy a salir corriendo a buscar al señor este y ya está. Voy a buscar al señor este, quedaos aquí. Vale. Quedáis ahí entonces, ¿no? Y antes de irme, asomo la cabeza por la puerta, solamente la cabeza, y les grito algo en arabe. ¡Ah, es que! De mal hecho. Vale. Recojo el corta uñas por si acaso, para un futuro. Creo que deberíamos esperar fuera, en el pasillo, para que no nos encuentren aquí por si acaso. O sea, creo que es más fácil que expliquemos si estamos en el pasillo que si estamos aquí. De acuerdo, Alex. Me parece bien. Muy bien, pues, por nada, tú ibas a buscar a Bas, a Bechler. Estás abajo. Bechler, parece ser que te dicen que está hablando con, está intentando hablar con Fuad, que tarda un momento, que te esperes. ¿Esperas? Sí, bueno, le digo, tenemos una cosa muy importante, como nos ha dicho que le avisáramos de cualquier cosa solo a usted, y a usted nada más. Vale, pues, esperas, ¿no? El tipo llega y dice que qué es lo que está, has esperado como 15 minutos, y vosotros estáis también esperando en el pasillo como 15 minutos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan importante? No me digan que puede ser más importante que un cadáver. Pues hemos encontrado una habitación llena de sangre y todas las cosas tiradas. Quizá sea tan importante como un cadáver. Maldición. ¿Ustedes van sembrando el caos? Lléveme, lléveme. La llevo. No, nosotros no sembramos el caos. El caos no siembra a nosotros. Qué peor. Pues vosotros que estáis en el pasillo veis a Bas con el director, con Bechler, que va con Cleveland Clinton, que va con vosotros, y dice, ¿qué ha ocurrido ahora, señor Benedict? ¿Qué demonios han encontrado ahora? Hemos pasado por aquí y nos hemos encontrado la puerta abierta y en cuanto lo hemos visto, pues el señor Mugat ha ido a... A diceslo a ustedes los primeros, nadie lo sabe. Y ya que la anterior vez operamos mal, esta vez queremos hacerlo, pues eso, que ustedes lo sepan y ustedes decidan. El tío, pues mira, ve eso, ve la escena que parece una escena de un crimen y dice, ¿pero qué demonios ha pasado? ¿Qué está pasando en mi hotel? Esto, esto, tiene que formar parte de sus sucesos extraños. Yo les dije que no creía en nada sobrenatural, pero esto no puede ser. De repente están ocurriendo asesinatos, cadáveres. Aquí no hay ningún cadáver, pero ¿quién se alojaba aquí? Dice uno, pues, señor Morales, Steve Morales, un hombre de negocios inglés, ya no está, dejó esta mañana el hotel. Alex, me cuentas que entras con el señor Belger y hablo yo, y yo me quedo con Cleveland. Yo no pienso entrar ahí dentro, yo no pienso entrar ahí dentro. No digan de esto nada a nadie. Se lo diré al detective del hotel, pero verán, creo que está pasando algo, me van a creer loco, algo sobrenatural. Se lo voy a decir como lo siento. Damos fe. No me creo que esté aquí asesinando gente, porque sí, no lo sé. Acabo de hablar con el príncipe. Parece ser que... Parece ser que el cadáver que había dentro de la habitación del señor Carter, parece ser que lo han metido nacionalistas, nacionalistas anti-británicos, que odian que arqueólogos vengan a saquear los tesoros nacionales de Egipto y que estaban haciendo una especie de maldición. Y por eso querían maldecir al señor Carter y habían preparado eso. El señor Carter dijo que estaba a punto de quejarse del olor, pero que, bueno, pensaba que eran las cañerías y que había oído que había ratas. Y, bueno, el príncipe ha dicho que no puede torcer la mano ante terroristas y que sigamos con normalidad. Y me ha dicho que sigamos con la fiesta. Me ha dicho que sigamos con la fiesta. Ha dicho que está desbaratado. No le ha dado ninguna importancia. Se miraban como si no hubiera pasado nada. No lo entiendo. Esto está más allá de mi comprensión. Bueno, el señor Bader, el director del Museo Egipcio, estaba con ellos también y, bueno, todos han dado la misma versión y no sé qué está pasando. Yo pensé que se iba a liar algo muy gordo, que iban a tener que suspender la fiesta, pero el príncipe, digo, el rey, ha dicho que no. Que el asunto está controlado, que han sido estos terroristas y que ellos le van a plantar cara y que la única manera de luchar contra el terrorismo es seguir con nuestra vida. No sé. ¿Y qué le ha ocurrido al señor Carter? ¿El señor Carter? Pues el señor Carter van a limpiar su habitación porque dice que no se quiere trasladar a otra, lo cual ya me ha parecido bastante extraño. Pero, bueno, estamos levantando la moqueta, limpiando su habitación y él, al principio, va a seguir alojado en el hotel. Dice que tiene que esperar hasta que mañana llegue el señor Carnarvon y que ya en cuanto llegue el Lord Carnarvon se irá y no sé si volverá alguna vez, la verdad. Alex, ¿vas a comentarle algo? ¿Vas a comentarme algo? Señora Cox. No, no se preocupe, era una tontería con respecto al desayuno de esta mañana. Bueno, ahora pregunta entre nosotros. Tú nos habías contado lo de las cocinas, ¿no? Sí. Lo que sí. Yo me arrimo y digo, igual debíamos pedir acceso a los sótanos. ¿Qué desean? No les he oído bien, disculpen. Sí, es que parece que hay un olor muy fuerte en las cocinas. Hoy cuando estamos comiendo lo hemos notado. Sí, puede ser todo. Creo que están ahí las ratas. Este hotel está edificado sobre un antiguo palacio. Bueno, solo quedan unas... Una sala y poco más. No es mucho. En los sótanos. Y parece que debe ser que ahí salen las ratas. Y ya no sé lo que es natural, lo que no es natural, lo que no es una locura. ¿Y podríamos ir a verlo? ¿Nos podría llevar alguien allí? Nos gustaría verlo. Sí, sí, sí. Díganle. Hans, acompáñale. Dile a Mahatly que les deje ir al almacén. Y les deje ir a las ruinas del palacio. Muchas gracias. Señor Berger, si vemos algo más, esperemos que no veamos mucho más. Ahora han actuado ustedes bien, me han dicho esto. Esto voy a hacer como que no ha pasado. No se lo pienso decir a las autoridades. De acuerdo. Ustedes no sé si pensarán que hago bien o pensarán que hago mal. Pero no le voy a volver a decir al príncipe que ha habido como otro posible asesinato. No hay cuerpo, no hay habeas corpus, no hay asesinato. Así que vamos a limpiar este cuarto. ¿Es su hotel? ¿Puede hacer usted lo que quiera? Si sigo confiando en ustedes después de esto, es porque al fin y al cabo son los únicos que están tan metidos en la mierda. Y cuando dice eso, parece que el hombre dice, no te lo hubiera imaginado diciendo tacos al principio cuando te lo encontraste esta mañana. Están ustedes tan metidos en la mierda como yo. Así que, si yo me hundo, se van a tener que ustedes hundir conmigo. Lo siento mucho, lo siento mucho. No suelo ser así, soy una persona normal. Si todo esto termina, yo les aseguro que nos tomamos unos gin tonics en el bar. Tengo el mejor barman del Cairo. Y todo esto será una broma. Pero mientras tanto, necesito que me apaguen estos fuegos. Necesito que me apaguen estos fuegos. Y sobre todo, les vuelvo a repetir. Si antes dije lo de la seguridad, a la mierda la seguridad. A la mierda. Lo que quiero es que nadie se entere de que está pasando aquí algún tipo de maldición extraña. Vale. Si usted quiere que nosotros nos encargamos, por supuesto lo vamos a hacer, pero necesitamos algo de usted. Y es que desde ya le dé orden a todos sus empleados de que obedezcan todas nuestras peticiones sin cuestionarlas. Eso facilitaría muchísimo nuestra labor. Está bien, está bien. Se lo diré a Cleveland. Muchas gracias. Mira, pues el tipo se va, se va, el botón es que venía con él y tal y cual. Y el tipo se va ahí murmurando el hombre. Veis que está destrozado. Bueno, que nos lleven a la ruina del palacio, por favor. Hans, venga, vamos para allá, por favor. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos, la verdad es que Mahatly no deja a nadie cruzar por sus cocinas. Yo ni siquiera he visto nunca ese sitio. Bueno, pues hoy es un día para conocer el mundo. Bueno, no sé, no creo que yo pueda bajar. Supongo que no, yo solo les llevo ahí. No quiero enfrentarme a Mahatly. Ustedes van y vienen y les han dado plenos poderes, pero yo tengo que seguir trabajando. ¿Te gustaría verlo? Bueno, ¿por qué no? Maldita sea, ¿por qué no? Venga. Y nada, pues vais bajando tranquilamente hacia las cocinas. Cuando vais, pues eso, bajando, habíamos creado que son las 4 y media, ¿no? Ya son las 4 y media. Veis que a pesar de todo lo que habéis pasado vosotros, en realidad nadie se ha dado cuenta de nada. ¿Vale? Vosotros visteis un calabra, avisasteis a la policía, se enteraron los guardias y ya cogieron la guardia real. Y parece ser que nadie se ha enterado nada. El hotel sigue con el ajetreo de la fiesta que será esta noche. Y en principio, pues nada, pues ya digo, nada hace presagiar que aquí vaya a pasar nada malo. O sea, en principio, todo está bastante bien. Vosotros, pues, bueno, vais bajando por allí. En algún momento veis cruzar, por los pasillos, veis cruzar a Beder, a ese hombre que habéis visto hablar con Howard Carter. Os vuelvo por aquí al señor Beder, el director del museo, el director del museo de Egipto, del Cairo. Y le veis hablar también muy, muy de manera así, pues, como intentando que no les vean, como intentando meterse ahí por otro lado, así en voz muy queda. Está precisamente con el señor que visteis hablando con la muchacha en el comedor. Están los dos hablando y tienen la pinta de gente que está haciendo negocios. Y por la pinta de los dos, quizá, negocios turbios. Sin embargo, en principio, ellos están en un pasillo y vosotros seguís a Hans hacia las cocinas. A menos que me digáis algo, pues, realmente paso de esta gente. Sí, le digo, Hans, perdona, ¿puedes decirle a alguno de tus hermanos, que es muy importante, de verdad, que nos haga un favor? Claro, por supuesto, lo que haga falta, señor Beder. Vosotros sabéis alemán, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros somos suizos, señor. Claro, pues, por favor, dígale que venga y nos vamos a las cocinas mientras. O sea, que venga, que le contamos algo y vamos a seguir. Sí, bueno, tendremos que ir abajo para que yo pueda contactar con uno de mis hermanos, ¿no? Sí, pues, si podemos, por favor. Vale, pues, vais para abajo a la recepción. Allí llama a Lars. Lars, Lars, ven aquí un momento. Sí, ¿qué pasa, Hans? Y se acerca el señor Benedict. Creo que quiere pedirte algo. Ah, señor Benedict, como quiera. Sí, lo que usted diga, por supuesto. Sí, discúlpenos, es que nos ayudaría muchísimo si así, de manera, pues, como saben hacerlo muy bien, si pueden ver, porque es que están hablando en alemán, el señor Lupin y el señor Weather. Tú no sabes que se llama señor Lupin, ¿vale? Eso está puesto en rol inter, pero tú no lo sabes. Ah, vale, perdón, perdón. El señor Weather está hablando con un señor que hoy ya ha llamado mucho la atención en las cocinas y creo que hay algo. El padre de la señorita Olga, ¿no? El señor Lupin. Sí, pues, ese señor creo que algo raro se están trayendo y creo que no es bueno para todos nosotros. ¿Me está pidiendo que espie lo que dicen, señor? Bueno, espiar o escuchar y le paso un billetito ahí. Tienes de razón, señor. Lo que uno escucha al pasar por un pasillo no se puede considerar espiar. Voy corriendo, Raudo. Por supuesto. Gracias. ¿Qué pasillo has visto? Y el tío sale corriendo para allá. Bueno, señor Benedict, ¿bajamos a las cocinas entonces? Sí, muchas gracias, Hans. Lars tiene muy buen oído. Le aseguro que si hay algo que se pueda enterar, pues él se enterará. Y, bueno, pues seguís avanzando. Cruzáis el pasillo. Cruzáis de nuevo el comedor que visteis antes. Y entráis en las cocinas. Las cocinas, pues, un montón de gente aquí trabajando, atareados. Porque, claro, ha terminado, a lo mejor, bueno, son las cuatro y media, ya no es hora de comer. Pero veis que están preparando un montón de canapés, de aperitivos, de cosas para la fiesta, la fiesta de disfraces de esta noche. O sea, que, desde luego, hay un montón de actividad. Y, de nuevo, pues, cuando entráis por ahí, esa persona que tú viste antes, Alex, ese jefe de cocinas, pues aparece y, de nuevo, os intercepta. Dice, un momento, Hans, ¿qué hacen? ¿Y quién es esta gente que ha entrado en mi cocina? Sí, hola. Buenas tardes. Pues, verá, veníamos, hemos hablado con el señor Belger y nos ha autorizado a que veamos, parece que esto está construido en la ruina de un antiguo palacio y que creemos que todo eso de las ratas que están apareciendo, que hoy también había aquí en el comedor, como ya saben ustedes, nos han pedido, por favor, que echemos un vistazo a ver si podemos encontrar algo. Siempre estar en los sótanos, evidentemente, y en las cocinas, evidentemente. Sí, pero igual hay una plaga así actual, ya me entiende. El señor Belger ha pedido, por favor, al señor Hans que nos deje ver los sótanos para ver el antiguo palacio y a ver si podemos echar una mano al hotel. Las cocinas son mi reino, aquí no pasa nadie. Me da igual que se lo haya dicho quien quiera que se lo haya dicho. Creo que, no sé, no me he explicado bien, pero el señor Belger, responsable del hotel, nos ha dicho y nos ha autorizado a bajar abajo. Abajo o donde sea. Pues no le persuadir o intimidar. No le estamos pidiendo... Persuadir o intimidar, lo que quieras. Ves que el hombre le da un poco igual. No parece que te haga mucho caso, en principio, a pesar de que parece ser que sí que se cree que tienes plenos poderes. Aún así, tú le vienes un poco... O sea, el tipo se da cuenta de que al final vas a ir a hablar con Belger. O sea, te ve muy convencido. Le dices, no, no, es que no le estoy diciendo que me deje, le estoy diciendo tal. Dice, está bien, pero no toquen nada, ustedes van detrás de mí. Sí, por supuesto. Vale, pues el tipo le da unas instrucciones a la gente, simplemente tú lo entiendes a Vázquez, que sigan trabajando, que él va a enseñar a esta gente los sótanos y que nadie se despiste. En principio, pues nada distinto de eso. Y pues nada, vais por una puertecita que baja, hay unas escaleras que baja. Tengan mucho cuidado, todo esto está muy resbaladizo. Aquí solo entramos gente que trabajamos aquí y que ya nos conocemos todo esto y que sabemos por dónde se anda. Si ustedes se caen, se parten una pierna, a mí no me digan nada. Yo ya les he avisado. Y esto no es sitio para una mujer, además. Bueno, ella es una investigadora como nosotros, así que tiene que estar aquí. Yo les he avisado. No se preocupe por mí. Muchas gracias. No, no, sí, yo no me preocupo. Y bueno, pues bajáis a los sótanos ahora mismo. No estaréis viendo nada, ¿vale? Porque pues vamos a ir viendo un poquito esto de los sótanos. Pues sí que está oscuro que abajo. ¿De verdad? Esta parte no, esta parte está iluminada. Quizá luego, quizá luego, pues veremos. A ver, a ver si... Ahí va. Soy capaz de revelar. Entre que se enciende la antorcha y no, les digo por la vagina. Digo, es fundamental que este tipo no se separe de nosotros. No podemos... Él me dio antes con Howard. No podemos dejar que dé la voz de alarma. Vale. Vale. No estoy viendo nada, ¿no? No me está saliendo. ¿Por qué no me está saliendo? No estamos viendo nada. Estamos viendo lo que sea de noche. Bueno, sí. Estamos viendo la nada, justo. Ahora. ¿No? Ahora, ahora. A ver, perfecto. Vale. Voy a dar zoom y tal. Tendré que compartir la pantalla. Pues tendré que irse adaptando un poquito aquí a la vida, ¿vale? Hay que trabajar. Tienes que ganarte el sueldo, Chemi. Y... Trabajar está sobrevalorado, hombre. Exactamente. ¿Verdad? Y, bueno, pues sí que bajáis este almacén, ¿vale? Como os he dicho, pues esa puerta, esta puerta que veis aquí, ¿vale? Esta es la puerta que vais a bajar unas escalerillas, ¿vale? Desde la cocina. Y, pues, vais a... Pues eso. Tras unos 20 metros de mugrientas escaleras, veis un amplio espacio abarrotado con grandes escaleras. Estanterías de madera. Esto puede tener más de 100 años. Comidas por la carcoma, cubiertas de polvo. Ahí están acumulados un montón de sacos de harina, arroz, especial de todo tipo. Sal, aceite, alimentos en conserva y ensalazón. Y, bueno, pues un montón de cajas de botellas de vino y de champán, ¿vale? Este es el almacén. Como ven, pues, evidentemente, es un almacén de comida normal. Bueno, hay que seguir por ese pasillo que ven ahí para ir al viejo palacio. Sigamos, por favor. ¿Se puede ver algo por ahí de si hay algunas huellas o hay algo...? Se ve que hay gente que entra y sale de ese pasillo. Ese pasillo está como muy sucio y entonces se ven huellas que entran y salen. O sea, hay marcas como de gente que entra y sale porque, como está sucio todo, pues dejan marcas de huellas de entrar y salir. No es que se vea un montón de que hay mucho trasiego, pero sí que se ve que la gente entra y sale. El tipo coge y va adelante. Todavía hay luz en ese pasillito que veis ahí, ese túnel que lleva como unas escaleras. Y va adelante y dice, hay una alcantarilla abierta por donde tiramos restos. Pues, tengan cuidado de no caerse. Podrían matarse si se caen por ahí. Y, bueno, pues según pasáis, sí que veis, él va primero y os va diciendo. Y sí que veis aquí una especie de círculo tipo alcantarilla, aunque nos parece una alcantarilla. Podéis ver que esto está muy oscuro. Ahí sí que ya no hay iluminación, pero al principio sí que podéis ver que tiene una escalerilla. Una escalerilla de mano, como puede tener una alcantarilla. Y que un olor un poco hediondo sale de allí. ¿Se escucha algo en la alcantarilla? No, al principio no escuchas nada. Os voy a pedir una tirada de destreza, porque el tipo va muy rápido, pum, pim, pam. Pero realmente hay muy pequeño espacio para cruzar. Y está todo súper resbaladizo, súper perigoso. Así que vamos a tirar todos una tirada de destreza. Madre mía, yo me he esmoñado. Muy bien, Alex. Pues nada, tú vas ahí y de repente se te resbala el tacón y metes una pierna, pum, en la alcantarilla te resbalas. Nada, sujeto. Sí, sí, con rapidez, Benedith, te echa la mano, te agarras a Benedith, te raspas un poquito el muslo. Y, pues, te haces, vamos a ver, te haces dos puntos de daño, ¿vale? Primer daño de toda la partida. Te haces dos puntos de daño. Te has raspado en la cara interior del muslo. Te ve, les dije que no era un lugar para una mujer. Tenga cuidado. Pues te calles. Y le digo algo en... El tipo te mira ahí con odio. Y le digo algo en árabe ahí. ¿Qué le dices? ¿Por qué le entiende árabe? Patán, vale, vale, ¿eh? ¿Qué le dices? Patán. El tipo coge el cuchillo y dice... Señoras, por favor, creo que todos tenemos muchas más cosas. Estoy aquí para que me insulten. Le abro la chaquetilla del señor Pistola. Digo, yo tampoco. Estamos aquí para investigar y salvar su hotel. Pues tira a intimidar. No puede ser encanto. Sí, claro, encanto. Intimidad tengo una... Si se lo ha dicho así. Claro, es que... Mira mi pistola. Eh, pues gasto cinco de... Qué suerte. Gasto cinco de no sé qué. De suerte. De suerte. A ver, tienes que dar a modificación y quitarte cinco de suerte. Vale, el tipo ve la pistola y no le gusta que le haya llamado Patán. No le gusta nada todo lo que está pasando. Pero bueno, y entonces dice... Bueno, él se queda aquí señalando a Hans. ¿Qué decís? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que quedar Hans? Porque estos son mis dominios. No, él viene con nosotros. O sea, yo... El señor Belger nos ha pedido que... Está bien, está bien. Que venga, que venga todo el mundo. Estúpidos. Como te caigas tú... Le ayudo a cruzar. Le ayudo a cruzar. Blan, blan, blan. El tío Hans está muy asustado porque dice... Madre mía, ¿a qué me estoy metiendo? Yo no sé, tendría que estar aquí. Aún así, yo le digo a Hans, Hans, si te sientes incómodo... No, no, no. Esto es la caña, esto es la leche. Acorda, acorda. La verdad, bueno, yo... Lo mismo luego me haría parda. Pero bueno, ¿qué demonios? Vamos a ver. Y nada, pues seguís avanzando por ahí. Y tenéis esas primeras escaleritas que dan... La tenéis aquí. Esas primeras escaleritas que podemos ver un poquito mejor. Plum, plum. A ver, espérate. Si me ha dado algo revelado. Estas primeras escaleritas vais bajando por ahí. Y veis que sí, que hay una especie de columnas, una especie de arco. Y sí que te llevan a otra sala. Ya habéis bajado unas escaleras antes. Estoy bajando cierta distancia. Las escaleras están húmedas, mohosas y el bebé otra tirada de destreza. Madre mía con las escaleras mohosas. Tío, el hombre se ha bajado. Tuma ya, ahí. Muy bien. Vamos a ver, Abas. Pues me gasto 14 y la paso. Puedes también, si quieres. Me sujetamos nosotros ahora. Pusear. Pero bueno, te gastas 14. Puseo. Eso sí, si puseas y fallas, te pasa algo peor. No gasto 14. Como me gusta jugar con los PJs. Hacen lo que yo digo. Son marionetas en mis manos. Vale, pues te gastas 14 puntazos. La suerte se os calabra algún día, lo mejor dicho. Y al final estás ahí con el mod. Si te agarras un poquito y te mira el otro. Te mira el otro como haciendo tanta pistolita. Y casi te escalabras, chaval. Y bueno, pues llegáis a este lugar que tenemos aquí. ¿Vale? Veis que se abre una habitación. ¿Vale? Ahí hay centralaz, centralaz. Muy bien. Una habitación que, como veis, tiene 3 salidas, por así decirla. Aquí realmente da una... Aquí daría realmente a una alcoba. Y luego veis que aquí hay unas escaleras que bajan. Y aquí hay otras escaleras que bajan. Estas escaleras bajan a la oscuridad. ¿Vale? Ahí sí que ya no hay iluminación. Esta es la última zona que sí que tiene una iluminación. Tiene ahí unos quinqués, unas antorchas, lo que sea. Y bueno, pues aquí sí que el dibujo os puede dar una indicación bastante de lo que veis. O sea, realmente el dibujo es bastante claro. En esta pared de aquí es donde podéis ver que hay unas columnas, que hay como una mesilla, hay unas tinajas, hay un armario, hay como un cofrecito. O sea, todo lo que estáis viendo en el dibujo también sería real. Sí que os podéis fijar en ello. Se nota que es una construcción más antigua, con baldosines, de roca. Y no tiene, como veis, ventana y nada. Evidentemente es un subterráneo. Dice, bueno, ya estamos aquí. Este es el palacio. ¿Se oye algo? No, en principio no se oye nada. Vale, entonces le pregunto, ¿dónde es donde cree que pueden venir las ratas? Porque no he visto todavía ninguna por aquí. Bueno, realmente sí que a lo mejor habría alguna por ahí, ¿vale? Alguna. Vale, vale, vale. Pero bueno, es verdad que, como os he dicho, hay dos escaleras que bajan a la oscuridad. Y ya está ahí este sitio. Y sí que veis alguna ratilla, ¿vale? Por ahí no lo he dicho, pero verdad que sí que hay. En el armario, ¿qué se suele ver? ¿Qué puede haber? ¿O qué se ve así a simple vista? A ver, a simple vista, pues, bueno, pues eso. Veis las columnas egipcias que quedan ahí en la pared norte, que es donde está Tolo, todo. Y, pues, ahí a su lado hay un armario bajo con dos botellas que tienen un líquido amarillento. Luego tienes el armario bajo de ébano negro, que en principio, pues, son cajones. Lo tendrías que ver para ver lo que hay. Y luego ves a la izquierda cuatro toneles, que igual, esos son opacos, no ves lo que hay. Y también más a la izquierda, pues, tiene un armario grande con cuatro departamentos, que, pues, uno tiene telas, otro tiene papeles, otro tiene cajones. También habría que abrirlos para verlo. Y el cuarto, que en principio están como, parece que está vacío. Vale, le pregunto por el líquido. ¿Qué cree que puede ser ese líquido? No voy a ser que haya algo por aquí de comida o algo que pueda atraer a esos animales, a estos... Sí, uno de esos, uno de los líquidos amarillentos y tal, dice, es aceite. A mí me parece que es aceite. Pues hay dos, y aunque tienen los dos un color amarillento, uno parece que es aceite, el otro es parecido, pero no te parece que sea lo mismo. Aunque lo estáis viendo a ojo, tampoco, a lo mejor sabrías. Claro. Bueno, ¿qué hacéis? El tipo está ahí vigilando, mirando para todos lados, con mala cara. El Hans está ahí flipándolo, mirando para todos lados. No toca nada, no hace nada, pero... Yo quiero, todos diciéndolo, quiero ver si hay por ahí algún agujero o algo, por ejemplo, voy a ir aquí a la zona de la alcoba esta. Vale, pues tú te vas a ir saliendo. Con la excusa de las ratas, pero quiero ver si hay algo que me llame la atención. Primero, o sea, ¿vas directamente a la alcoba o miras por aquí lo que has dicho? No, miro primero por aquí, pero luego mi idea es ir para allá. Vale, pues sí que te voy a pedir que me hagas una tirada de Spot Hidden, de descubrir, por supuesto. Gasto tres de... Bueno, no... Si vuelves a tirar, eso sí, ya luego no podrás tirar suerte, ¿vale? Entonces, lo que decidas, es verdad que, hombre, es fácil que si puseas, pues te salga bien. Solo lo digo para que lo sepas. ¿Qué haces? ¿Puseas o gastas? Bueno, son tres puntos, me lo aseguro. Venga, son tres puntos ahí. No le gusta pusear a los niños. Pues, bueno, te lo aseguro y lo consigues. Ves que hay un... Pues mira, por aquí, por aquí, ves que... O sea, he dicho que está iluminado, pero está con muchas sombras y tal. Y ves que realmente hay una especie de pequeño pozo que si alguien hubiera andado por ahí un poco despistado, se podría haber caído por él, ¿vale? Hay también un pozo parecido como el que había antes, pero sin escalerilla. Simplemente como un pozo a la negrura. Eso es lo único que no habías visto de lo que había aquí en la sala principal. ¿Qué hacéis? Yo intento ser discreta y decírselo solo a ellos, pero les digo que es que se me están empezando a activar recuerdos de mis experiencias pasadas. Y, claro, no sé hasta qué punto vamos apenas armados, solo somos tres, no sé qué nos podemos encontrar. Ni siquiera nos acompaña Howard, que es un poco el que conoce todo esto. No sé si es muy buena idea que sigamos investigando por aquí solos, porque no sabemos qué podemos encontrar. ¿Quién nos va a acompañar aquí? Por lo menos alguien que sepa a qué nos enfrentamos. Howie. Howie. ¿Cómo? Howie. Es una broma, es una broma. Ha dicho Howard, ha dicho Howard. Bueno, ¿qué hacéis? Ya veis que quizá Alex no está todo lo segura que podría estar. ¿Y qué hacéis? Yo voy a mirar el alcoba. Yo sigo mirando el alcoba. Vale, pues te vas para allá, para la alcoba. Y, bueno, pues es una habitación abovedada de ladrillos, parcialmente amueblada, con mobiliario moderno. Bueno, se distingue, pues una librería, una caja metálica, una silla y una mesita sobre la que hay una lámpara con tulipa. Es, de hecho, una de las fuentes de iluminación del lugar. Así que, bueno, pues ya a partir de ahí, lo que tú me digas. Como digo, hay una librería, una cajita metálica y una mesita con una lámpara. Vale, voy a mover un poco así, se puede mover un poco como la estantería de la pared para hacer el paripé de que estoy mirando agujeros. Ah, raras y tal. La librería, bueno, pues a ver, está llena de libros y es así bastante pesada. La verdad es que quizá no la podrías mover tú solo. Es que es madera de esta gorda, pesada y está llena. Tendrías que vaciarla para moverla. Sí que puedes hacer como que haces el paripé de que miras un poco a ver si hay huecos. Sí, voy a hacer el paripé y mirar un poco a ver si hay algo por ahí que me llame la atención realmente. Bueno, pues son libros. La mayoría están escritos en árabe. Vale, entonces pues ves libros escritos en árabe. Tampoco entiendes mucho más. Y los libros occidentales, pues ves The Golden Bout, La rama dorada, de un autor que se llama Fraser. Son 13 volúmenes, aunque ves que falta uno de ellos, ¿vale? Falta el número 6. Y luego el Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, ¿vale? Bueno, son los únicos que entiendes porque los demás están en árabe. Me suena más o menos de qué puede ser eso o no. Son libros de filosofía. Filosofía, vale. Vale. Vale, ¿y en la cajita de más hay algo? La caja metálica está cerrada. Es una caja metálica de estas. O sea, no llega caja fuerte, pero es una caja para guardar cosas valiosas. Entonces, la podrías abrir con cerrajería, pero vamos, ya sería forzarla. Está cerrada. ¿Me está viendo el otro? Sí, el otro en principio. A ver, intenta no quitaros ojo, entonces estaría un poco mirándote, mirando los otros. Pero sí, en principio, si tú crees que si intentas forzarla, a menos que te salga sigilo, te va a ver. Bueno, yo quiero acercarme a la escalera mientras él... ¿A cuál de las dos escaleras? A la que tiene la doble arcada. Vale, pues ves que esa escalera baja hacia la oscuridad y ves que tiene un montón de cascotes, piedras... No... Vamos, parece que lleva una zona como derruida. Pues, ¿y la otra? La otra pues baja a la oscuridad, pero sí que no se ve como tan destrozada como la otra. O sea, oscuridad plena y no hay nada más. Sí, o sea, ya digo que está aquí, aunque está iluminada por la tulipa, por no sé qué, está bastante oscuro. Lo veis todo como entre sombras. Es un sótano aquí de un sitio ahí un poco medieval, techos bajos, ninguna ventana, ambiente enrarecido, huele mal. Entonces, sí, la verdad es que ya en cuanto sales un poco ya no se ve nada. ¿Qué olor? O sea, el olor más penetrante de dónde viene. Olor podrida es lo que parece. No, olor dorlaos en principio. No, bueno, sí, quizá más o menos de los dos lados, pero sí, de la escalera doble, o sea, de la puerta doble esa, que es como doble, ahí hay más olor a podredumbre y a polvo y a humedad, sobre todo como muy fuerte humedad y cosas así. Vale, pues no tenemos ningún método de iluminación, nada, 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 un mechero. Si queréis, si queréis tener un mechero, pues puedes tener un mechero. Vale, pues yo voy a bajar un poquito, poquito las escaleras estas, las que no son dobles. Las que no son dobles, vale. Vale, pues, vale, vamos a ver allí. Esas escaleras, pues, vas bajando así un poquito, en principio parece que llevan una salita que hay debajo y te voy a pedir una tirada de destreza, ¿vale? Ves que estas escaleras no son como las otras, que ya se han andado y hay un último, hay un último. Bueno, pues resulta que necesitas un éxito difícil para lograrlo, así que tú me dirás si haces algo o no. Un éxito difícil para lograrlo, ¿para lograr qué? Pues es que hay un limo, estaba diciendo, hay un limo resbaladizo, estas escaleras ves que no se han practicado tanto, hay una especie de limo muy resbaladizo y parece que se te va al pie y te cae y parece que te vas escaleras abajo. O sea, tendría que sacar, me lo ponía ahí, un 40 me parece. Es la mitad, ¿no? El éxito. Exacto, sí, tienes que sacar 40 o menos. Entonces, puedes volver a tirar si te atreves, pues, gastarte 40 puntos de suerte no creo que tengas, así que, o puedes pegarte un batacazo, que es lo que... De suerte me quedan 36. Uy, pues, qué pena. Voy a, si vuelvo a tirar... Si vuelves a tirar y fallas, te pasará algo peor de lo que ya te va a pasar ahora. Claro, pero efectivamente, ¿pero después puedo gastar suerte para sacar la tirada? No, no se puede revolver y gastar suerte, eso no se puede. Pues entonces me lo como. Vale, pues este así, ¡buah! Y oís cómo pega un grito a Vas, ¿vale? Y, pues, a ver, qué trompazo te vas a dar. Y se va para abajo. Y te haces 5 puntos de daño. 5 puntos de daño, así que te has hecho una herida, ¿vale? 5 puntos de daño es una herida, márcate ahí que tienes una herida y... ¿Cómo me marco una herida? Pues, bueno, creo que a la derecha en la ficha hay. Y si no, quizá me lo he inventado, pues, simplemente sabemos que tienes una herida, ¿vale? Tampoco pasa nada. ¿Dónde te hago los puntos de vida? Un grito. Ah, vale, genial. Vale, ya los he encontrado, perfecto. Entonces, pues, te caes, te haces una herida y dime qué herida te has hecho. Te dejo elegir qué herida te has hecho. Pero cuando te haces tantos puntos, 5, una sola tirada, quiere decir que algo físico evidente te has hecho. ¿Qué herida te has hecho? Estilo... Dime, dime. Estilo qué. Se me ha roto una pestaña. Que te partes una pierna. Claro, eso es lo que... Que se te clava una, yo qué sé, en el costado algo. Tiene que ser que tu carne o hueso o algo sea roto, o sea, no puede ser un raspón, o sea, te estoy dando misericordiosamente la capacidad de que tú me decidas qué te ha pasado, pero qué va a pasar. El brazo izquierdo, se ha partido la muñeca. Vale, perfecto. Pues, te vas a apoyar y... La muñeca hace, no sé si partido o esguince, pero de repente, claro, te apoyabas ahí, rebala y... Caes, todo eso, se te cae el mechero, ¿vale? Se apaga y caes en la oscuridad, aunque lo último que te da para ver, pues es que había una pequeña salita, ¿vale? Voy a poner esta pequeña salita que hay... Uy, nunca me sale la primera, no sé por qué. Voy a poner esta pequeña salita que hay aquí y, bueno, pues caes ahí a esa pequeña salita, la verías durante un momento, se apaga el mechero y solo ves más o menos las dimensiones que hay ahí y ¡pum! Y te caes. Y vosotros habéis oído el grito y el golpetazo. El Hans dice... ¡Oy va! Está bien, se ha caído. ¡Se lo dije! Este no es lugar para turistas. En ese momento yo aprovecho la distracción para intentar forzar la caja. ¡Qué amigo, qué amigo anda que vaya a ayudarle! Pues, evidentemente... Luego voy a ir, sí, total, hay que ir. Hombre, ha sido un intento de hook para que él pudiera abrir la caja. Claro, claro, está todo ensayado, es la distracción. Bueno, pues tira a Locksmith para ver si consigues abrir la cajita. Solo me ha costado una muñeca, así que... Ya está. Bueno, ahora lo fallo y... ¡Venga! ¡Uy! ¡Gasto suerte! La frase típica de la partida. ¡Nos gusta! ¡Nos gusta la suerte! No, estoy equivocado, que era para editarlo y ya está. Vale, vale, vale. No, ha fallado, mueres. Entonces, a ver, ¿dónde está la cajita metálica? Muy bien, pues lo abres y tienes tus ganzúas, tienes tus palancas, tienes tus cositas. Y en su interior hay un saco de arpillera que te recuerda, te recuerda total y absolutamente el olor. Las manchas te recuerda total y absolutamente al saco de arpillera de antes. No es el mismo, ¿vale? Pero es más pequeño este. Pero vamos, tú dirías que es lo mismo. Hay un revólver, un revólver del 38. Hay munición. Munición... Tú la reconoces, ¿vale? Porque eres el detective, es el que tenía también disparo. Son munición dum-dum, de punta hueca, ¿vale? De estas que hacen destrozos en los cuerpos humanos. Hay una jeringuilla hipodérmica. Hay unos forceps bastante oxidados. Hay un juego de escalpelo. Ahí hay un sobre grande con papeles. Mientras tanto, Lars le dice al otro que bajen y tal. El otro coge una antorcha que hay ahí también y en principio van a bajar a... O sea, Lars va a ayudarle, aunque si ve que tú te estás quedando, quizá Mahatly no baje. ¿Tú qué haces, Alex? Yo me acerco, pero tampoco con el vestido y los tacones. O sea, yo voy a preocuparme por mi compañero y a gritarle desde arriba que sí está bien. Preocuparse, pero en plan, ¿estás bien? Pero preocuparse de lejos. Exactamente. Tú no respondes, Sabas. Sí, estoy bien. Creo que me he hecho algo en la muñeca. No te preocupes, bajan a por ti. Ya bajo yo. Y veis que baja nuestro amigo Hans. Voy a tirar por Hans. Vamos a ver si se suma ya Hans. Que sería gracioso. No, Hans baja sin problema y baja con la antorcha. Y, bueno, ¿tú qué haces? ¿Ves que Mahatly oyes a Mahatly que vuelve hacia ti? Sí, yo lo que hago es cojo todo lo que puedas en sentido de la pistola, las armas, el escalpelo y voy para allá. Luego volveré. Luego voy a intentar coger más cosas, lógicamente. Vale, coges la pistola y los escalpelos. Sí, y la munición. No he visto la munición y el escalpelos. No he visto la munición y el escalpelos. No he visto la munición y el escalpelos, te lo metes ahí en la chaqueta y vas para ahí como, vaya, ¿qué ha pasado, Abbas? Sí. Oigo. ¿Estás bien? ¿Hay ratas? Hay alguna rata correteando por allí y, de hecho, bueno, te voy a decir, ahora que baja Hans con la antorcha, pues ves que lo primero que te llama la atención cuando la antorcha ilumina es que está extrañamente vacío. Solo son paredes blanquecinas, enmohecidas por el paso del tiempo y, bueno, pues en principio no ves nada más, lo cual te llama bastante la atención. Está como todo en blanco o todo vacío. O sea, no hay ni otra salida ni nada. No. Vale, pues no hay nada. ¿Perdón? ¿Están abajo todos? O sea, ¿quién hay ahora mismo abajo? Hans y Abbas. Y vosotros tres este de arriba. Hans y Abbas están abajo. Ah, vale. Benedict y tú estáis arriba. Mahatty nos quita ojo, ¿vale? Parece que le interesa más que estéis vosotros aquí arriba que el Abbas. Viendo que nos ha matado, parece que ya Varel es suficiente. Así que, ¿qué haces? Hans te ayuda a levantarte. Ah, ves que te duele mucho la muñeca izquierda. ¿Y qué haces? Pues volver a subir las escaleras con todo cuidado del mundo. Perfecto. Pues nada, pues te ayuda con él y más o menos con él. Vais despacito por la zona de limo que ha quitado antes. Va limpiando un poquito la zona de limo y subéis otra vez para arriba. Se lo dije. Le dije que no tenían que bajar aquí. ¿Y para qué bajas? Y ahí no hay nada. O sea, que usted ya ha bajado antes ahí. Ahí no hay nada. Los niveles inferiores ya son las ruinas. No hay nada. No se usan. Quiero ver el otro lado. Me hago algo. Se va a matar por el otro lado. Está lleno de escombros. Me hago algo en la muñeca. Me la vendo con lo que pueda. ¿Tienes primeros auxilios o alguien tiene primeros auxilios? Pero para ponerme una. O sea, me refiero para ponerme una. A ver, la muñeca te la vas a poner una venda, por supuesto. Ahora, hay que saber ponerla, ¿eh? No te creas que es ponerte una bandana. Pero bueno, sí te la vas a poder poner, por supuesto. Vale, pero simplemente yo era por ti, ¿eh? Intento... Bueno, ¿ya ha subido él? Sí, sí. Vale, intento ver si le puedo... Yo sé algo. No mucho, pero sé algo. Claro, si tienes primeros auxilios. Bueno, pues lo intentas. Mira, ya se ha hartado de vosotros, Lucía y Sapirão. Vale. ¿Qué? ¿Gastas suerte o...? Sí, gasto suerte, sí. Joder, cómo cae la suerte. Sí, ahora está cayendo. Ah, la he equivocado. Gastáis las tiradas buenas en los fallos de suerte. Lucía, se ringorpora. Sí, siempre me caigo en los momentos más críticos. Se ha caído por la escalera. Mira, te voy a decir que te recuperas un punto de daño. ¿Me he caído? No. Ah, te has caído. Se ha hecho primeros auxilios al otro lado. Te recuperas un punto de daño, aunque la herida se te sigue considerando herido. Y tienes la muñeca que, bueno, no puedes hacer cosas con la mano izquierda o tendrás un penalizador, ¿vale? Vale. Y vas a ir, vas a intentar bajar por las otras escaleras. Voy a mirar. Ahora que ya tenemos antorchas, le digo al... Vale, pues miras y... Como el señor este, o sea, como el cocinero estaba más pendiente de mí, le cuento a Lucía, así, bueno, perdón, a Alex, lo que he visto por ahí, que hay papeles y que hay algo en la caja esa que creo que habría que mirar. Vale, tomo nota. Tomo nota, pero de momento no puedo hacer nada. Vale, miro que no haya limo en las escaleras. No, lo que es un montón de escombros, gravilla... A ver, es difícil bajar por ahí también, ¿eh? O sea, no te estaban mintiendo. Está la cosa chunga. Voy bajando con todo el cuidadito del mundo para romperme la... ¿Bajas con todo el cuidadito? Pues vamos a ver. La otra muñeca. ¿Cómo se baja con todo el cuidadito? Vale, son, pues eso, como digo, un montón de escombros y tal. Y, a ver, según vas por ahí, te parece que es impracticable, ¿eh? O sea, que hay un montón de escombros, gravilla, parece que te vas a partir la crisma. Si lo quieres intentar, pues lo intentas, tiras destreza otra vez. Pero vamos, de verdad que te parece que no te estaban mintiendo este hombre, que es un poco locura. Vale, pues en principio lo dejo. Desisto. No has visto el final, ¿vale? Ves más o menos hasta ahí, pero no ves el final. Sigan las escaleras para abajo, ¿vale? Pero no lo ves porque la antorcha, pues no llega más. Pero sí que has visto que, a ver, bajar se puede, pero ya te digo, súper, súper difícil. O sea, hay que ser un poco un ninja para bajar por ahí. Dice, ¿está contento? Menos mal que ha entrado en razón. Baje, baje, si quieres. Y si se abre la crisma, como le he dicho, no será asunto mío. Le dice en árabe. Cuando habla contigo, sembra la palabra en árabe. Bueno, ¿qué haces? Yo aprovecho que está mirando para allá a ver qué hace el otro. Si baja o si no, me acerco a la caja y cojo lo que quede. Lo que quede, ¿vale? Tenemos que quedar un sobre. Había un forceps y una... Espera, que se te está cortando un poco. No, el saco de arpillera es un saco grande. Eso no te lo metes tú en el vestido. Ah, pensé que era un saco pequeño. No, no, no. Es un saco con algo dentro que parecen restos humanos muertos. Tú cuando lo ves, huele a sangre. A ver, lo que te podrías camuflar sería el sobre, una aguja hipodérmica. Aunque es grande, es de las de los años 20. No es una jeringuilla como las de ahora, es una aguja. Y luego hay un forceps que no creo. O sea, la aguja está cargada o está... La aguja, sí. O sea, está cargada. Vale, pues la aguja y el sobre. Que digo yo que todo el vestido, básicamente de aquella época, serviría de algo, ¿no? Vale, vale, ok. Pues te llevas la aguja hipodérmica y te metes el sobre por ahí, tal y cual. Muy bien, perfecto. Pues ya está. Y miras ahí a Benedicto, miráis como diciendo, ya está de valía. Me he dejado todo. Perfecto. Pues, ¿qué haces? Yo bajo un poquito hasta donde se puede bajar con las escaleras para ver también con la excusa de las ratas y demás. Y también escuchar si se escucha algo allá abajo. Se escucha, bueno, además de la perra de Toni ahí a lo loco. Sí. Está a tope, lo siento. Está, nada, tranquilo, tranquilo. Pues, pues, tira a escuchar. A ver, tiene que ser, no se escucha nada en principio. O sea, si sacas un éxito muy, muy bueno, pues a lo mejor algo. Porque en realidad, escuchar, escuchar. Toma, ya. Pero mira, lo has hecho. Lo has hecho. Pues, escuchas como chillidos de rata. Pero esa era la perra de Toni, ¿no? Sí, es un poquito. La verdad es que escuchas un poco tipo perra de Toni. O sea, son efectos de verdad. Como zarpas andando y cosas así y chillidos de rata. Están bastante lejos, si lo has oído, como el eco y tal y cual. Vale. Comento que yo creo que oigo ratas al fondo. Por aquí. Hombre, evidentemente. Pues ahí abajo, en esa oscuridad, habrá ratas y habrá de todo. Pero por aquí, como me ha comentado, no se puede bajar, ¿no? No se puede hacer por otro lado. ¿Esto no conecta con algo? No, no se puede bajar. Vale. A ver. Cojo una gravilla y la tiro a ver si ese sonido se acerca o no se acerca. Clim, 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 clim. No parece que se acerque. Dice, ¿qué está haciendo? No haga el tonto. Bueno, hago lo que puedo. El Hans se ríe. Madre mía. Es que está disfrutando de que le vacileéis al Mahabdi. Bueno, ya han visto todo, ¿no? Pues ya está. Para arriba, fuera. Vámonos. Venga, sí. Vámonos. Venga. Vale. Pues nada, volvéis. Y cuando llegamos a la alcantarilla, me pongo a bajar. Ah, amigo. O sea, que cuando llegas aquí, intentas bajar por este lugar. Sí. Dice, ¿qué está haciendo? Por ahí tiramos los restos. No, no. No baje por ahí. Es muy rápido. Ya es confirmarle ya solo al señor Belger que en esa zona puede haber algo y quiero asegurarme si ahí abajo, si están tirando los restos, esto puede ser plagado de ratas, por favor. No se ve. Está oscuro. No va a ver nada. ¿Sigues bajando? Pero bajo una antorcha, hombre. Bajo con algo, ¿no? Vale, le has cogido la antorcha, Hans, entonces vas bajando ahí. No, no, ¿qué hace? El otro tipo sale corriendo para arriba y empieza a hablar en árabe, a decir insultos y tal y cual. Y tú vas bajando aquí, vas bajando ahí con la antorcha, bajarías, pues sí, evidentemente. Este túnel, pues puedes deducir que claramente, que conectaba con la parte de abajo. Vas bajando por ese túnel. A ver si soy capaz de revelarlo aquí, ¿vale? Entonces, pues sí. Ese túnel conecta, vas bajando. El horror es asqueroso. Ves que hay sangre, restos de cosas. Las tiras de verdad. Cuando te he dicho que tiraban ahí los restos, no te están engañando. Ves huesecillos de pollo, cosas así tiradas por ahí, encajadas entre las rocas. Y cuando llegas ahí abajo, pues eso, hay una especie de túnel. De hecho, pues aquí tendríamos, es un túnel que, como veis, estaría, iría por debajo de la escalera, ¿no? Si lo estáis viendo. Y continúa para allá. Llegas ahí con la antorcha y de repente la antorcha, oyes unos gritos. Ves unos ojos que brillan alrededor de la antorcha. Y sientes como algo se abalanza hacia ti. ¿Qué se abalanza hacia Benedith? ¿Morirá ya alguno de nuestros investigadores? Es posible. Pero si queréis verlo, lo tendréis que hacer aquí dentro de siete días en La Broma Macabra. Quizá La Broma Macabra sea Benedith el primero que la va a descubrir en La Mazmorra de Pacheco. Veremos lo que el señor Alex de la Iglesia les había preparado a nuestros amigos ahí en el sótano. Hasta entonces, pues nada, rezar por Benedith. Pray for Benedith. Adiós. Adiós. Adiós.